Bien, buenas tardes. Esta es una gran oportunidad en la cual tengo el placer de presentar a todos ustedes a don José Reyes Hierro, de origen mexicano, nacido en México. Él es de profesión ingeniero agrónomo. Tiene una primera etapa de un trabajo intensivo, en el cual termina ese proyecto de vida y pasa a un segundo proyecto, que se llama un negocio de mercadeo en red. Es un tema interesante, y en consecuencia yo le voy a pedir a don José, si está en Gentil, que se presente. Queremos saber, bueno, que nos cuente detalles de su vida, como parte de sus estudios, qué es lo que hace, por qué eligió ingeniería en agronomía, que es un tema muy importante. Y a partir de ese momento, cómo su vida ha ido alcanzando distintas etapas, y en la etapa que se encuentra actualmente, lo que está haciendo, lo que desea hacer, es proyectarse un poquito dentro de, es un poquito, porque él va a desarrollar en plenitud del área, que proyectarse hacia el futuro. Entonces, gracias a don José, le doy la bienvenida, muy cordial, muy cariñosa, un gran abrazo para todo su pueblo mexicano, y bueno, reciba todo mi cariño, y por favor, adelante. Muchas gracias, Roberto, qué preciosa presentación. Pues bueno, mi nombre es, así escuetamente, José Fierro, porque si les doy todos los nombres, muy largo. Yo soy originario del estado de Urango, aquí en la República Mexicana. Actualmente vivo en San Luis Potosí, yo soy de profesión ingeniero agrónomo. He trabajado, he profesado, gracias a Dios, mi profesión, vaya la redundancia, 30 años, con una empresa importante de enlatados alimenticios de empacadora. Y también he trabajado por mi cuenta. Entonces, lo que nos trae ahora es un proyecto de mercadeo en red, que yo conocí la primera vez en el 95. Y por cuestiones, en ese tiempo yo tenía un restaurante muy, muy grande. Lo perdí, o sea, no supe manejar ese negocio. Y me distraje y abandoné el negocio porque volví a entrar otra vez con la compañía en la cual me jubilé. Me jubilé apenas hace dos años. Y volví a entrar de nuevo con ella. Y yo pensé que ya el asunto del empleo, ya para mí, pues con ese empleo yo iba a realizarme. Incluso me fue mejor en esta segunda vuelta. Sin embargo, en el 2007, ya que me das la oportunidad, Roberto, de comentar esto, qué padre. En el 2007, la compañía se fusiona con otra empresa. Y lógicamente la mitad de la población empleada de las dos empresas, pues iba a desaparecer de la empresa. Ahí yo fui donde me di cuenta que el empleo no es una cosa segura, por muy bien que esté uno. Y más en las carnes donde yo andaba, porque en mi segunda vuelta entré a los 45 años. Entonces, empezamos a buscar, empezamos a buscar alternativas, ¿verdad? Decía mi esposa, oye, ¿qué vamos a hacer si me da las gracias? Ok, nos dan un dinero, etcétera, etcétera, pero que si no lo sabemos manejar, pues ahí se acabó la cosa. Y así estábamos en esa búsqueda. Cuando ya hasta en el 2012, o sea, como unos 3, 4, 5 años después de la fusión, yo siempre ya estaba con esa inquietud, porque yo para ese tiempo, yo tengo 68 años actualmente, ya he entrado casi a 69 en julio. Y entonces, me dice mi esposa, oye, aquel proyecto que vimos la primera vez de mercadeo en red, ¿por qué no lo checamos? Porque decíamos pollos, que era el negocio que teníamos. No, le digo, ¿sabes qué? Eso no. No, pues que bodegas de abarrotes, tuve bodegas de... de frutas y legumbres. Y entonces le digo, pues bueno, vamos a revisarlo. Entonces, en esta segunda vuelta, Roberto, pues hemos tenido mejor, vamos a decir, suerte. La suerte no existe, pero bueno, gracias a Dios, nos ha ido bien en esta segunda vuelta. Y eso fue lo que ya pudimos empezar a hacer. Y pues bueno, ya cuando me llegó la jubilación, yo ya tenía 5 años de estar corriendo, afortunadamente, este negocio, para el cual yo se los recomiendo. Y no sé si me podrás dar chance de compartir, para compartir una presentación. Adelante, puedes hacerlo. Puedes compartir la pantalla. Sí. Ahí estamos. Sí, ahora. Pues bien. Y pues vamos a hablar que con este negocio, ¿por qué te lo recomiendo a ti, Roberto? ¿Por qué pensé en ti cuando vi tu perfil en él? Sí, porque es algo que tú puedes hacer, no importa qué hagas actualmente. O sea, no es que no tenga importancia lo que hagas, sino que lo puedes hacer además de. Porque es algo que ya está hecho, sí, es algo que está ahí para nosotros. Es como si fuera una herramienta y no la quisieras, eso es, pero ya depende de cada quien. Por ejemplo, si tuvieras tiempo y dinero, Roberto, ¿qué te gustaría escoger, poder, poder lograr de este, esta fila, de esta lista de mano izquierda? Bueno, en el caso particular mío, la verdad, es que lo más, lo que más me interesa es la libertad. El tiempo. El tiempo. El tiempo. Porque. Ganar tiempo. Exacto. No había que acotar. Sí, tú, tú aquí lo puedes conseguir porque llega un momento en que tú empiezas a generar regalías en las cuales no tienes que generar, hacer la misma actividad que hiciste para, para lograrlas. Es algo así como los artistas que lo hacen una vez y siguen cobrando. En este caso, cuando tú logras un cierto nivel, ese nivel te va a dar una regalía de por vida. Sí, el chiste es que sí, este, hay que, hay que poner, es un negocio muy fácil, no es fácil, perdón, pero es muy sencillo, sí, entonces, siguiendo hacia adelante, es una, es una oportunidad de lograr tiempo y dinero sin descuidar tu empleo o negocio, porque ya las personas realizamos dos cosas que se requieren para esto, que es consumir y recomendar. Tiene muchas cualidades. Yo siempre digo cuando hago una, cuando presento yo esto, es que la persona que no esté haciendo esto, pues está perdiendo una gran oportunidad, vaya a la repetición, porque lo puedes hacer en tu tiempo parcial o en tu tiempo no productivo, es un trabajo en equipo, aquí hay mucho, mucho apoyo, porque es un ganar, ganar entre todos. Entre más ayudas, entre más ayudas, más, más ganas, ¿sí? Tiene un crecimiento exponencial porque el mercado en red, tú invitas a alguien a este negocio, y ese alguien invita a otros, y ese a otros, y todos ellos te cuentan a ti. Y lo mismo pasa para ellos. Y lo padre es que es algo así como sustentabilidad, que yo entiendo en agricultura, aquí en este negocio, es sustentable por varias cosas, porque se manejan productos biodegradables y porque todo el mundo gana, o sea, haz de cuenta que tú no haces daño al entorno, ¿sí? No tiene límites, no hay, no, tú puedes crecer aquí, lo que tú quieras, lo que tú puedas, es una mínima inversión, realmente estuve viendo en el sitio web de Chile, porque el negocio que yo desarrollo en México, lo puedo desarrollar en toda Latinoamérica con el mismo número de empresarios, con la empresa que estoy asustado en mercadeo, ¿sí? Y por una cantidad, creo que son ocho mil trescientos pesos chilenos, tú tienes acceso a toda la plataforma de la corporación, ¿sí? Pues para varias cosas, uno, para tener acceso a los productos, a precio ya bastante atractivo, y poder auspiciar personas, poder crear organizaciones por donde pueda bajar, vamos a decir, mercancías, ¿no? Y también lo que es bien padre, Roberto, es que tiene un sistema de autocapacitación, o sea, y ahora con esto que está sucediendo en la pandemia, pues ya toda la información está en la web, antes nos costaba, ¿verdad? Ir a los eventos, comprar CDs, libros, y ahora todo está en la web, quizás cuando eso termine, pues va a ser una cosa mixta, ¿no? Muy bien, ahora, de esas dos actividades, que es el consumir, ¿cómo consume la mayoría de las personas? Consume de un fabricante, pero el producto primero tiene que pasar por la cadena de distribución, de tal manera que el costo se sube un aproximadamente el 70%, ¿ya? Entonces, cuando uno paga, pues paga, paga sin intermediación y paga fabricación. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la propuesta? Pues bueno, muy sencilla. Estos fabricantes, esta corporación que se llama Amway Corporation, está en Adama, Michigan, se le ocurrió la brillante idea hace 60 y tantos años, 61 años va a cumplir, de que en lugar de manejarse en tiendas, manejarse directamente con los consumidores, de tal manera que ahora el dinero que quedaba en medio, pues se reparte entre los dos, pero la gran mayoría, nosotros como consumidores, no lo podemos llevar, ¿sí? No lo podemos llevar casi como un 50 y tantos por ciento, le he hecho el cálculo. Y ya lo demás va para Amway, para investigación, es una compañía que tiene mucha investigación y todo eso, pero ahora ya no somos los que estamos al final de la cadena, ya estamos participando en ese juego comercial. Amway Corporation es una empresa muy grande, muy reconocida. Lo que me gusta es la ética que tiene, que siempre ha manejado productos biodegradables y me he dado cuenta de la gran moral que tiene esta empresa, ¿no? Se formó nueve, ocho o diez billones con B de bueno, de dólares anualmente, tiene muchos empleados, muchas patentes, crea mucha investigación, ¿sí? Y lo padre es que ha pagado más de cincuenta y ocho billones de bonos a nosotros los empresarios, vamos a decir ahora sí, porque yo decía en la empresa, a veces cuando estaba trabajando en la empresa decía, no, es que nos trajimos la fábrica de Veracruz a San Luis. Nada, no, los dueños de la trajero, ¿sí? Y aquí sí puedo decir humildemente con lo poquito que yo muevo dentro de esta corporación, muevo más o menos un cuarto millón de pesos mensuales, pero no solo, sino a través de mi organización, pues que ahora sí entre todos nosotros, ¿verdad? Bueno, y maneja aquí como a la, se verá a la derecha en la parte inferior, pues la cuestión ecológica, ¿sí? Nosotros podemos, conforme a lo que estábamos platicando muy bien, y te felicito, que podemos aportar un poco de la famosa huella que generamos tanto en la casa como en la oficina o como en un restaurante, por ejemplo. ¿Por qué generamos huella ecológica? Pues porque utilizamos productos que no son biodegradables o que son parte biodegradable y otros no, y los contenidos, los envases. Entonces, pues estamos ayudando a darle al traste a la ecología. Entonces, con esto, además de poder ganar, vamos a poder ayudar un poco en, al menos desde nuestra casa, no contaminar con este tipo de productos. Lógico, ahorita van a saber qué productos son. No son todos los que consumen un ser humano, pero sí, son productos de uso diario. Pero ahora, ¿qué hay para mí o qué hay para la persona que quiera hacer este negocio? Hay cinco ventajas. El fabricante te dice, si tú me compras a mí, yo te doy del 25% al 30% de escuelas. Y tú puedes vender esos productos. ¿Sí? Tienes un margen del 43% cuando tu descuento es del 30%. Pero si además abres más negocios en cualquier parte del mundo, yo te puedo dar bonos que van del 9 al 21% de la facturación mensual que logres tú y tu organización. hay regalías por cuarto beneficio del 6% de por vida. ¿Cuándo se adquieren esas? Cuando tú invitas a alguien y lo apoyas a que llegue a un nivel del 21% o por sí solo llega al 21%, vamos, y después de seis meses llega a un nivel que se llama platino, a partir de ahí el señor está moviendo en lo que es en México 250 mil pesos más o menos, de eso el 6% son 18 mil. ¿Verdad? Entonces, más o menos ya tienes como una especie de pensión del 6% de por vida, ¿no? Entonces, ¿a cuántos ayudaríamos? El quinto beneficio que ya lo hemos podido disfrutar un poco, queremos más, ¿sí? Son viajes nacionales e internacionales, ¿sí? De acuerdo a los niveles que vas logrando, te dan viajes en el país y si ya vas creciendo más fuerte, te dan fuera del país y si das más recio, pues te mandan a China, Japón, allá, ya más lejos, ¿no? son productos ecológicos, concentrados y sobre todo, Roberto, tienen una cosa muy especial, 90 días de garantía de satisfacción personal. Haz de cuenta que si tú abres un producto, vamos a decir, una pasta dental de la marca de este fabricante y la usas, ¿sí? Más no te la cabes, un 30, 40%, y dices, oye, no, no me gusta la pasta, no, no, no me da, ¿sí? Que no, que no te va a dar porque realmente es una, son productos de calidad, tú lo puedes regresar y te regresan el dinero, cosa que es muy raro que suceda. Y una cosa muy especial, fíjate, todas las casas nuestras son una mina de oro para los supermercados porque ya saben que cada semana, cada 15 días o cada mes tú vas a ir a comprarles. Entonces, no es que esté a malo, simplemente que porque en lugar de que se lo lleve Juana, que me lo lleve yo, pues me lo llevo yo, ¿sí? Es algo así tan simple. Y mira, son cuatro líneas nutrición que vas a decir, bueno, tú porque estás ahí dices que es muy bueno, pues son súper buenos, yo como agrónomo te lo digo así sinceramente porque además tiene garantía he ido a un rancho que está aquí mismo en México, propiedad de la compañía y ya fuimos a los laboratorios de California, no fui al rancho, pero me consta como agrónomo que sí lo manejan de manera orgánica. Los productos de belleza son amigables con la piel, o sea, que hasta que usas un producto de estos dices tú, oye, ¿qué pasó? ¿y por qué esa comezón? ¿y por qué esto? Con esto se acaba todo eso, así te lo digo, son cuatro líneas, eso personal, hogar, y así, o sea, son en Chile, no sé cuántos productos estén, aquí hay 200 de los 450 productos. Con esta sola lámina voy a dar tres ejemplos, un ejemplo para tres cualidades, lo primero, el ahorro, ahí Roberto, hay un kilo de jabón que acabo de ver en el sitio web que vale 18,176 pesos .47 pesos chilenos, es un kilo de jabón, a la vista, a lo mejor dices, ah, su mecha, ¿qué es eso? ¿por qué tan caro? Pero sucede que rinde, y aquí viene la parte ecológica, aparte del rendimiento, que rinde 20 bolsas, ¿sí? de la competencia, de otro. Entonces, no sé cuánto vale el jabón en Chile, ¿verdad? A los pocos dillitas que estuve ahí, pues, nos la manejamos en restaurantes, entonces, no sé cuánto pueda costar un jabón, pero tú cálculale si 18,000 vale la pena contra 20 bolsas de un kilo de otro jabón, persil o no sé, este, ahora, en cuanto a calidad, la ropa te la deja, los colores te los respeta, y si no, dices tú, me lo regreso, y así, o sea, más calidad, más ahorro, y ayudamos, ahora, dejamos de tirar 20 bolsas a la ecología, a la medio ambiente, en lugar de una, o sea, más bien, tiramos una en lugar de 20, pero además, esta, si la enterramos, en unos meses, se degrada, ¿sí? La de, la de hambre. y bueno, hemos hecho cuentas de cuán, no más simplemente, porque me he encontrado personas que me dicen, oye, no, es que no es de mi línea, espérate, no es que sea de tu línea, es algo que tú ya haces, le hemos contabilizado hasta 21 productos que podemos usar entre la dama y el caballero en un baño, ¿sí? Desde espuma para afeitar, del detergente para limpiar el baño, el acondicionador de la dama, las cremas, el perfume, el jabón de manos, el champú, etcétera, ¿sí? Entonces, vaya, son cosas que todos los días utilizamos, porque no sacales provecho, ahora, ese es en el ámbito de la obra, del primero. El segundo beneficio es que nosotros podemos vender y no nos vayamos con la finta, porque no está aquí todo el potencial del negocio, sin embargo, hay ventas, y yo recomiendo que la gente venda, porque las personas cuando entran a este negocio, pues entran para ganar dinero, no entran por otra cosa. Entonces, si no se les motiva o si no se les enseña un poquito a vender para que ganen desde el principio, pues se van, ¿sí? Se aburren y se van. Entonces, aquí, no más, lo que nosotros hacemos aquí en casa, últimamente, porque no lo hacíamos, te soy sincero, creamos paquetes de lo más esencial, que lavandería, que para lavar los trastes, que para, este, vitaminas muy esenciales como ahorita por la vitamina C, la omega y así, ya se usó un paquete y ese se lo recomendamos a una familia. Entonces, cámbiale. Hay, hay, hay estudiantes, simples estudiantes que todavía no están en edad de generar, que pueden generar, pues, lo que está aquí. Son 15 mil pesos mexicanos que yo ahorita burdamente en el internet, este, transformé a pesos chilenos, que sería como medio millón de pesos chilenos, ¿sí? Se los puede ganar en un mes. ¿Cómo? Pues cambiándole el hábito a consumo a su bolita, a su tío, bueno, a quien, ¿verdad? Y así, ahora, vas generando clientes que al rato te van a hablar, pues, oye, ya se me acabó la pasta de dientes, etcétera. Sí, ese es el segundo beneficio que es poder vender. El tercero y cuarto beneficio que viene siendo que tú puedes ganar bonos y regalías, lo hacemos de esta manera, Roberto, tenemos una especie de eslogan que dice participa en la creación de un millón de hogares ecológicos, o sea, ¿de qué se trata? Pues de que un millón de hogares ecológicos se conviertan a un hogar ecológico, o sea, de hogares adoptando este proyecto y lógicamente pues dejando de contaminar cuando menos en esa área. rápidamente voy a hacer un ejemplo aquí en vamos a aquí está en euros pero vamos a decir que es una una familia un ejemplo no tiene que ser así puede ser más puede ser menos aquí no hay una obligación de consumir cierta cantidad solamente cuando ya empiezas a recibir cheques ahí sí tienes que recibir tienes que hacer una cierta cantidad pero es mínima ya sea para un peso o para miles y hasta millones de pesos o hacer un ejemplo con 390 que consume una casa o que lo mueva que se yo si la compañía maneja una tabla de bonificación que va del 3 al 3% al 21 si y en este caso simplemente por el puro consumo y un poco de venta ya estás pudiendo generar 128 euros si porque porque te llevas el 30% de descuento más un 3 del primer bono de calificación voy a poner un segundo ejemplo que pasa cuando algo nos gusta si y pues se lo recomendamos a María Rosa Pedro Ana Víctor y en este ejemplo es un ejemplo simplemente tú invitas a 10 personas o tienes que invitar en un día la puedes invitar cuando quieras que se yo se adhieren al ya no no quedan como tus vendedores o tus o tus empleados no 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 socios directamente de Amway y tuyos si y en una cuenta así rápido tú ya estás pudiendo generar algo así como 386 euros si todos mueven 390 si y así a cada uno le va a ir llegando de acuerdo a su nivel por eso este negocio también se llama multinivel y voy a poner un segundo ejemplo tercer ejemplo que esas 10 personas inviten cada uno de ellos a 10 es un ejemplo de 10 por 10 son 100 todos moviendo 390 fíjate la cantidad que puede ser de ingresos para una persona casi 7000 euros acá arriba en la tabla de bonificación a mano izquierda está lo que más o menos y se parece mucho a los ingresos que nosotros generamos aquí en México que son 2000 euros al mes si puedes generar hasta 2000 euros nosotros acá en nuestra economía está un poquito más menos fuerte que ya y nosotros en lo particular estamos generando sobre 1000 euros al mes ok pasa ahí poquito más poquito menos pero es exponencial y no tiene fin ya o te decía que vamos por más y pues el quinto beneficio ya casi para terminar Roberto son pues que a ti aquí te dan viajes si de acuerdo a como vayas tú ganando por ejemplo cuando nosotros recién calificamos el primer nivel nos mandaron aquí a Cancún que está aquí en la parte inferior derecha pero ya el siguiente año ya le pegamos a un pin más alto ya fuimos a Punta Cana el siguiente año hablando el siguiente a Bahamas siguiente a Las Vegas y nos quedaron a deber el del año pasado pues que no pudimos ir a Escaret que aquí mismo en México va a ser el viaje de liderazgo que así le llama la compañía por la cuestión entonces no lo deben para este diciembre ya nos dijeron que este noviembre si y va corriendo este entonces son más de 100 países y todo eso y ya pues para terminar aquí las personas pueden participar de dos maneras ahorrando ya sea como cliente comprando y va a ahorrar va a ayudar a la ecología comprándole a un distribuidor si a un socio de la compañía o haciéndose socio simplemente para consumir pero si dice oye yo quiero ahorrar y ganar ah bueno pues bueno ya estás si ya estás asociado pues únicamente lo que tienes que hacer es aprender y querer hacer lo que se requiere que hacer para ahorrar y ganar y eso sería todo yo te preguntaría Roberto ¿cómo te gustaría participar a ti? mira yo he estado bueno posteriormente esto como estamos grabando la gente ya se puede verlo yo lo voy a distribuir en las redes sociales entonces lo vamos a distribuir en YouTube en los Facebook que yo tengo en Twitter y la verdad que va a estar en todos los lugares que nosotros podamos para contribuir cierto a que la gente tenga nuevas ideas esto es de una persona involucrada que convoque a diez por ejemplo esos diez pueden convocar a cien y así es bueno una cosa exponencial tengo algunas dudas ¿cómo se ingresa formalmente la compañía? muy bien uno compra una membresía con un distribuidor en el caso de que la persona y este servicio se lo desea la compañía desee ingresar pues por los mismos medios va dando va dando y llega la compañía y la compañía le asigna un posible auspiciador pero en este caso pues es la persona que hace la presentación pues si la persona decide él mismo lo ayuda a registrarse en Chile te digo vale como ocho mil trescientos la membresía eso de mensual eh no no ya es es anual y exactamente muy buena pregunta cada año este se va renovando uno va renovando casi casi por el mismo costo va renovando sí y y para estar vigente en caso de no hacerlo tienes todavía este un poquito menos de un año porque los ciclos fiscales como es una compañía americana van de septiembre a agosto septiembre a agosto entonces tú ingresas y entonces si no te renovaste el fin de año que es cuando se uno renovar tienes hasta el mes de agosto para renovarte mientras tanto estás como bloqueado no puedes comprar hasta que pues te renuevas y vuelves a aparecer ¿no? este es un tipo de negocio más eh digamos más generalizado de lo que es Amazon porque cada uno se incorpora como una una suerte de vendedor especializado sin contrato obviamente paga su membresía y la verdad es que hay una un beneficio directo entre Aingway la que es la compañía americana ¿dónde está situada esta compañía en Estados Unidos? está en está en la Michigan en Michigan ya sí sí Amazon lo que yo tengo entendido no me lo creas a mí no me no no la he estudiado así súper pues es una intermediadora realmente de muchas marcas eso es y le ha ido muy bien le ha ido muy bien ahorita sí pero ella no te paga nada a ti ¿verdad? no tú compra ellos ellos fueron visionarios a lo que venía no sabían lo que venía entonces ahorita realmente pues le pegaron a la piñata en ese aspecto pero fíjate estábamos haciendo una comparación de cuánto gana una empresa grande no quiero mencionar tiendas ni marcas pero por ejemplo cuando una compañía grande gana este pues una familia o varias familias se benefician cuando mueven 100 millones de dólares y aquí cuando se mueven 100 millones de dólares se benefician miles y miles de familias sí oye tengo una duda ¿cuál es tu correo electrónico? es jreyesfierro todo pegadito ¿cierto? todo pegadito minúsculas arroba gmail punto com arroba gmail dot com ya bueno bien interesante la presentación yo creo que le va a servir a muchos chilenos no obstante que esto lo ven en todas partes así que bueno la verdad es que voy a dar tu correo de contacto dale por favor para que la gente empiece a hacer algunas averiguaciones personales etcétera se nota bien atractivo porque bueno la gente se puede autoayudar ¿te das cuenta? sí y este es un trabajo que básicamente se hace por la vida de internet exactamente actualmente y déjame decir tú este que nosotros pensábamos que íbamos a pues a tener un tropiezo muy fuerte cuando entró la pandemia aquí entró en el 20 de marzo cerraron parques y todo ya vamos casi para el año ya estamos próximos pensamos que esto si iba a venir abajo porque decíamos ¿a quién le vamos? nuestra gente y nosotros y sobre todo nuestra gente ¿a quién le va a vender? ¿sí? ¿de dónde se va a beneficiar? ¿cómo se va a vender? pero afortunadamente las compañías de mensajería no pararon Roberto eso fue lo bueno aquí no pararon y pues bueno entonces como el como el burro que tocó la flauta pues ándale que nos dimos cuenta que pues había que entrar a lo que ya estaba ahí que era pues la la el el internet y gracias a Dios pues hemos podido seguir adelante sin menoscabar los los resultados si batallándole mucho un poco más porque no hay que ser sincero este los primeros meses también pero la compañía se puso las se puso las pilas y estuvo apoyando también y la compañía es una compañía que debe tener una historia larga en el mercado supongo sí 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 en Estados Unidos todo mundo sabe quién es Ambrick y los los dueños de la compañía pues son grandes benefactores del de de los ciudades de este de Adam Michigan sí son personas que ya fallecieron los padres muy creyentes muy benefactores de hospitales y todo eso y vaya son gente súper reconocidas y uno de ellos ha sido secretario del estado del tesoro acá en Estados Unidos o sea que es una empresa que que vaya vale la pena yo sólida que vaya se los puedo garantizar ya tengo pues más de seis años y mucho más atrás pero realmente ya así activo con unos seis siete años es una compañía a la cual que se puede confiar bueno yo me alegro bastante hoy por la presentación así muy clara y la verdad es que la voy a distribuir te voy a mandar a ti el enlace por favor que puedas verla en facebook que bueno cuando tú tengas necesidad de contactarme lo hace por favor y y podemos tener este tipo de sesiones para si si surgiesen más dudas para que tú pudieras ir atacando una a una en la presentación y esto lo veo yo como una como una ayuda a la sociedad para que nosotros podamos de alguna manera te das cuenta tú contribuir realmente la gente viene a este mundo a ser feliz no a sufrir entonces yo creo que si se produce una muy buena cadena mucha gente va a salir de de estas etapas tan precarias que producen injusticia la injusticia es sinónimo de de no progreso el progreso tiene que ser un progreso basado en las competencias de las personas en el esfuerzo de las personas y los estados no son estados benefactores porque en la medida que sean más benefactores nosotros pagamos los impuestos y el estado digamos el estado somos nosotros los seres humanos y hay gente que que nos gobierna entonces a medida que nosotros como estado estemos pagando más impuestos nuestra calidad de vida es inferior y hay una serie de productos que son muy importantes entre todos los que hemos visto acá y hasta todo lo que tiene que ver con la parte hoy de lo que se ocupa en los baños que ocupa la gente y que son cremas etcétera etcétera los insumos los insumos básicos a las personas así como te digo la invitación va a estar abierta a todos y voy a distribuir esto bueno voy a grabar esto entonces y lo hacemos ¿te parece? me parece muy bien Roberto y estoy en la orden ya nomás me quedaría decir que en esto está mi familia este acérquense mis reinas por favor Raquel en este negocio sobre todo para que la gente vea que pues tú no invitarías a tus hijos a un a un negocio que no fuera legal que no fuera este venga mi reina y acá la dueña de mis quincenas yo no soy mira Roberto mira hola Roberto hola y las nietas las nietas de mi hija Perla ellas dos están en el negocio verdad lo están desarrollando con muy buen empuje entusiasmo y todo oye le pregunto a las damas parece que don José se porta bien es un amor si oye yo les mando un gran beso un gran abrazo igualmente a todos los mexicanos Dios te bendiga gracias a los chilenos y un día vamos a estar allí así es en tu casa o vas a estar aquí porque a mí me gusta mucho Chile por la única vez que fui fui a Perú y a Chile y pues este te recomiendo usen los productos úsalos pruébalos vamos a hacer son una maravilla que pasó ya bueno un placer enorme y vamos a estar en contacto chao chao